¡Susame! 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 Ocho paso a paso a pie en mi vida Deye, chiquit, tan chiquit Cuidando a tu vida Sánchame, sánchame Ay, sánchame Que chico y burro Lo pate Chico al fin de vida Cuando más Y la noche a te Son de la Y la noche a te Paso, sos, sos Sánchame Y la noche a te Son de la Y la noche a te Paso, sos, sos De la Y la noche a te